Alcorcor Madrid. FranMás Televisión. Arroba FranMás TV. Por sexta temporada consecutiva nos ha cedido su espacio para que hagamos esta presentación aquí. Pido una fortísima ovación para el Centro Comercial y Docio Tres Aguas. Gracias. Y cómo no, posiblemente los que lleváis más años os acordaréis de Víctor Guillén. Víctor Guillén es el presentador que ha estado todos estos años aquí con vosotros. Este año hace muy bien, está descansando, merecido descanso, que la temporada es muy larga y le tenemos por la playa. Sí que nos manda un mensaje que le hubiera encantado estar aquí, pero bueno, deseando que salga lo mejor posible. Y quiero también pedir una fuerte ovación para Víctor Guillén que seguro que le va a llegar. Os preguntaréis por qué este año hemos presentado las camisetas más tarde, ¿verdad? ¿Os lo preguntáis? ¿Lo podéis preguntar? ¿Sí? Bueno, pues hay motivos, lógicamente. El primero de ellos, teníamos pensado hacerlo a finales de julio, pero a finales de julio el equipo realizó su primer state pretemporada en Estepona. Fue una semana y lógicamente lo que prima es el tema deportivo. No pudimos hacerlo en esa semana. En segundo lugar, faltaban por cerrar diversos acuerdos comerciales para la camiseta. Hablamos también con Tresaguas. La semana final de julio, primero de agosto, hay mucha gente de vacaciones. No era tampoco el mejor momento para hacerlo. Total, que pensamos entre todos y decidimos que la mejor época era ahora. La liga comienza, además, el sábado. Como bien sabéis, tenía que ser ya. Se ha elegido hoy miércoles. Y bueno, espero que lo comprendáis. Y nada, muchísimas gracias, alfarelos. El sábado, lo vamos a recordar continuamente. Comenzamos la liga, sábado a las ocho y media, contra el Real Club Deportivo Mallorca. Todos, absolutamente todos, en Alcorcón, en Santo Domingo. Y además estrenando camiseta, igual que un niño con zapatos nuevos para el cuele. Bien, voy a llamar a nuestro director general, a Enrique Pérez, que os va a dedicar unas palabras a todos por estar aquí. Y bueno, os va a hablar un poquito de diversas cuestiones. Enrique, cuando quieras, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que cada año que vengo aquí estoy más contento porque veo más gente aquí y hay en los alrededores. Hay a la peña, a los incombustibles. También bienvenidos, ¿eh? Bueno, en primer lugar, como ha dicho Fidel, gracias al Centro Comercial Tres Aguas por ayudarnos a hacer este clásico de verano. Este año ha sido un poco más tarde. Pero bueno, ya ha explicado Fidel los motivos y bueno, creo que ha quedado ya aclarado. Gracias al Ayuntamiento por estar aquí con nosotros, por la colaboración continua con nosotros. Gracias Nacho por estar aquí y gracias a Rhea por la comprensión que habéis tenido en los diseños, en la espera. Y la verdad que yo creo que ha salido fenomenal. Quiero dar también la bienvenida a Novanca y a Cotisa, que se incorporan en el frontal de la camiseta para esta temporada. Y ha sido uno de los factores por los que hemos tardado en hacer esta presentación. Veréis luego la camiseta. Como es previsible, la primera equipación es inamovible. Amarilla con motivos azules, eso es inamovible. Y la segunda equipación hemos querido, algunos de vosotros habéis podido colaborar con nosotros, escuchar a la masa social. Y creo que el resultado es bastante acertado. Por último deciros que, como director general, estoy súper ilusionado con este principio de temporada. Creo que hemos hecho un grupo extraordinario, con un gran cuerpo técnico, con una mezcla muy interesante de juventud y experiencia. Y espero que nos salga un año maravilloso y que disfrutemos mucho en Santo Domingo y fuera de Santo Domingo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Quique. Pues comentaba él, efectivamente, para la segunda equipación hemos querido reunirnos con un buen número de abonados de la agrupación deportiva Alcorcón para conocer un poco vuestra disposición, vuestras ideas. A ver qué os parecían las nuevas equipaciones, si eran de vuestro agrado. Siempre es importante escuchar al abonado, a nuestra masa social. Y creo que el Alcorcón, la verdad que en esto, pues, andamos bastante bien. Nos gusta escuchar al abonado, acertaremos, otras veces no, pero siempre os aseguro que os escuchamos. Bueno, voy a llamar a continuación al estrado a David Ramón, director comercial de Rhea España. Rhea, que es la marca, como bien sabéis, que viste a la agrupación deportiva Alcorcón. David, cuando quieras, por favor. Fuerte aplauso, David. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un día importante para la presentación de las equipaciones. Rhea está muy contento con la relación que tenemos con el club desde hace ya varias temporadas. Esperamos seguir con ellos dentro de la misma drámica. Tenemos muchas cosas en común. Y para este año ha habido un proceso en el desarrollo del diseño muy largo y muy cuidado para que al final el resultado sea excelente. Los materiales utilizados y las técnicas de fabricación son de primer nivel y esperamos que el diseño y el acabado de las prendas sea también del agrado del aficionado. Veréis alguna sorpresa ahora a continuación que creo y estoy convencido que os va a gustar. Gracias por venir. Muchas gracias a David. Efectivamente, como comentaba, esperemos que las equipaciones que os vamos a presentar en breves momentos sean de vuestro agrado. Se ha hecho con muchísimo cariño y estamos seguros de que sí que va a haber esa sorpresita. Antes estábamos dando gracias a todas las personas que están hoy aquí. Se me ha pasado mi mala cabeza agradecer, por supuesto, a mis compañeros de prensa. Veo a Porto Alcorcón, veo a AS, veo a Marca, veo también a Telemadrid. Posiblemente se me escape alguno más que no lo voy a ver en estos momentos. Muchísimas gracias también, compañeros, por estar aquí y, por supuesto, por seguir la actualidad de la agrupación deportiva de Alcorcón. Aplausos también me gustaría para ellos. Y en último lugar vamos a llamar al estrado a Ignacio Acosta, director de deportes del Ayuntamiento de Alcorcón. Fuerte aplauso también para Ignacio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber asistido a este acto. Muchas gracias al club por invitarnos al Ayuntamiento a estar con vosotros hoy aquí. Como sabéis, el Ayuntamiento de Alcorcón siempre ha apoyado a este club y lo apoyará siempre porque para nosotros es un orgullo que en nuestra ciudad tengamos a este gran equipo, a este gran club, que no solo tiene el equipo donde lo tiene, en la clasificación que tiene, sino además que hace un trabajo importantísimo en la base, con montones de alcorconeros, con montones de chavales que se están formando día a día en esta institución, en algo tan bonito y que nos gusta tanto como el fútbol. Para nosotros ya os digo que es un orgullo. Es un orgullo también para toda la corporación. Aquí estoy representando hoy no solo a la Concejalía de Deportes, sino también al propio alcalde de Alcorcón, a David Pérez, que está de vacaciones, pero ha querido que estuviéramos aquí hoy y que, por supuesto, apoya día a día también a esta institución. Y también deciros que creemos que nos espera una vez más una temporada muy buena. Y, por supuesto, animaros a todos los alcorconeros que asistamos al campo a ver a nuestro equipo, al equipo de Alcorcón, al equipo que lleva el nombre de Alcorcón por toda España. Y que eso para nosotros es un orgullo y lo tenemos que apoyar. Así que os ruego que este año, esta temporada, más que nunca, estemos todos en Santo Domingo aplaudiendo, animando a nuestro equipo. Muchas gracias por el trabajo que hacéis, Quique, porque yo sé que ponéis todo el empeño y el esfuerzo en que esto salga adelante, que no es fácil. Y, por supuesto, os deseo los mayores éxitos en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio. Muchas gracias. Bueno, estaréis, me imagino que ya, un poco nerviosos y pendientes de cuándo vamos a presentar las equipaciones. Bueno, pues están viniendo ya para acá. Y nada más, os voy a adelantar con algún jugador. Seguro que es alguno de vuestros ídolos. Mientras eso, os quiero comentar que tenemos aquí un puesto al lado, a mi derecha, ¿vale? Y aquí vamos a vender la camiseta y, aparte, distintos productos de merchandising. Os voy adelantando, por si luego se me pasa, el precio de la camiseta es de 50 euros. Incluso la podéis tener serigrafiada. No va a ser, lógicamente, en el momento, porque no tenemos aquí la máquina, ¿vale? Pero por 7 euros vais a poder también elegir vuestro nombre y el número que va a ir en la camiseta. La podréis recoger en poquitos días en el estadio. Mi compañera Sara, que está ahí en la mesa, tomará nota para todas aquellas personas que quieran tener la camiseta. Bueno, si me gustaría preguntaros, veo además bastantes camisetas amarillas, veo a mucha gente joven. Bueno, ¿tenéis idea de cómo puede ser la camiseta? ¿Os habéis hecho alguna idea de cómo puede ser la camiseta? Yo quiero preguntar a los dos chavalitos que tengo aquí, a ver quién se acerca de vosotros. Si no, los dos. Acercaros, a ver. Vamos a daros un aplauso para romper los nervios, venga. A ver, ¿cómo os llamáis? Jorge, ¿y tú? Jorge y Raúl. Le vamos a preguntar a Jorge y Raúl, a ver cómo creen ellos. La primera camiseta, ya sabéis, lo ha dicho nuestro director general, Vicky Pérez, que vamos a seguir con la fidelidad del color amarillo, lógicamente. Pero la segunda, que es donde va a haber sorpresa, ¿os imagináis cómo va a ser el color? ¿O cómo os gustaría que fuera? A ver. A mí me gustaría que fuera... Que fuera roja. Pues, por alguna cosa llamativa. ¿Alguna cosa llamativa? ¿Alguna frase? ¿Algo para el aficionado te gustaría? ¿Por qué crees que eso es importante? A ver. No sé, por publicidad. Publicidad, por animar y demás. Vale. ¿Y tú cómo consideras que puede ser esa camiseta? ¿Cómo te gustaría? Yo creo que sí, también va a ser... Creo que va a ser roja. Y con franjas amarillas, azules. Bueno, es un diseño interesante, ¿eh? Vamos a ver... Pensad una cosa. Roja. Roja también ha sido el año pasado. ¿No os gustaría que fuese otro color? Pregunto. Te da igual. ¿A vosotros cómo os gustaría que fuese la segunda equipación? Roja. ¿Roja? Pero roja ya la habéis visto, ¿no? Bueno, puede ser roja. Roja. ¡Negra! Tenemos aquí el arcoíris. No vieron esos colores. ¡Negra! ¿Negra también? ¡Rosa! ¿Morada? Bueno, bueno, bueno. ¡Rosa! ¿Rosa? Bueno, bueno, bueno. Veo que hay múltiples ideas y múltiples colores. Chavales, muchas gracias. ¿Vale? Esperad un momentito que lo vais a tener. ¿Vale? Un aplauso para ellos dos. Bueno, que se me han adelantado. La sorpresa la tenéis aquí. Vamos a dar un fortísimo aplauso a Antonio Martínez, a Sanz, a Cristina Romero, del equipo de Fuerza Femino, y a Chema Moreno, capitán del equipo filial. Bueno, tenemos la segunda equipación, color negro, que es la que lleva Antonio Martínez. ¿Vale? Antonio, si no te importa, te vamos a hacer el modelo. ¿Vale? Bien, como podéis fijar, bueno, tenéis el logotipo de nuestro patrocinador de Cotiza, y también, no sé si nos da tiempo a verlo, tres aguas en la parte posterior de la camiseta. También lo podéis ver, Antonio, si no te importa, que se vea tres aguas ahí. El logo de la liga de fútbol profesional. Pues voy a dar también alguna pista, alguna característica de esta nueva camiseta. Es tejido de transferibilidad, patronaje ajustado de slim fit, tiene también una abertura muy elegante en la parte posterior de la camiseta. Tiene ripetes azules, la primera equipación, el pantalón. Y en la parte de atrás, si no os importa, os dais la vuelta, una cosa, un detalle muy interesante. Somos al corpón. ¿Por qué? Porque todos vosotros también estáis por el equipo, todos vosotros también estáis en el estadio. Cuando esta gente se está dejando el alma, también están ahí por vosotros, pensando en vosotros. Vamos a darles un aplauso, que el sábado empezamos a darle caña a esto. Les vamos a hacer a ellos, que la llevan de apuesta. Bueno, se me ha olvidado comentar, Cristina también está luciendo la camiseta del primer equipo. Las medias siguen igual que la temporada pasada. La variación está en el cuello, si os fijáis también, el cuello es un diseño también muy elegante. Varía con respecto a la temporada pasada. La equipación que lleva Chema Moreno es la ropa de entrenamiento. También se ha cambiado. Voy a preguntarles a ellos a ver qué les parece la equipación. Si se sienten cómodos. En fin, Antonio, ¿cómo nos encontramos con la nueva equipación? Muy bien, nosotros estamos encantados. Nos encanta, la verdad que cada un toque un poco más de calidad o de diseño que nos gusta mucho. Diseño, diseño lo que comenta Antonio. Gracias, Herrea. Hemos tomado lucha y les ha gustado a los jugadores. Y negro, ¿os ha llamado la atención cuando se ha visto el negro? Que además se me ha olvidado comentar la marca de agua del escudo de la agrupación deportiva Alcorcón. También la tenéis en la camiseta negra, mucho más visible. Otro detalle para vosotros, para nuestros afortunados. Me preguntaba Antonio por el color negro. ¿Te gusta? ¿Os gusta el color negro? ¿Te habéis hablado en el vestuario? Sí, bueno, la camiseta el año pasado también me gustaba mucho, pero el negro, un color muy elegante y que pega con todo, ¿no? Elegante y que pega con todo. Como dice Antonio, yo ya haría cola ahí para cogerlas que se nos van a ir. Nos van a ir. Bueno, Rubén, capitán de la agrupación deportiva Alcorcón desde la iniciación de temporada de temporada, yo ya he perdido hasta la cuenta. El amarillo, bueno, ha habido alguna variación. Vemos que el cuello, como digo, quizá sea la primera nota visible junto con el lema. ¿Os ha gustado? ¿Os ha llamado también la atención el cuello, ese lema de Somos Alcorcón? Sí, está bien. Yo creo que el cuello es un cuello innovador, bonito y sobre todo el lema de Somos Alcorcón. Un poco a la afición para que nos anime todos los fines de semana ahí en casa. Esto, ya lo veis. Lo dice también el CAPI, que hay que estar ahí en Santo Domingo todos los fines de semana. Cristina, habéis empezado hace poquito vosotros la pretemporada. ¿Cómo se presenta esta temporada para las chicas, para nuestras guerreras? Pues yo creo que muy prometedora. Este año intentaremos entrar en Copa y ganarlo todo. Yo creo que va a ser un buen año para las chicas. Por supuesto, que si no tenemos ninguna idea. Ahí estaremos además. Bueno, Chema, tenemos aquí a Chema. Hay que darle una ovación especial porque tuvo una lesión grave. Gracias a Dios, ya la ha pasado, ya la tenemos recuperado y entrenando como un cuello. Vamos a dar un aplauso y preguntamos. Ahí, que puedes, que es el Chema. Acerca también el tema que me gustaría que viesen. La ropa de entrenamiento. Muy elegante, un color azul muy llamativo. Chema, lo mismo. Primero, ¿cuáles son tus objetivos para esta temporada? Bueno, el objetivo de todos este año es como el de todas. Hacer lo mejor posible. Igualar lo del año pasado, que fue un año muy bonito. Y haber el primer equipo también que haga un buen año. Las guerreras y todos. Toda la familia del Corcón que estemos ahí arriba. Perfecto. Bueno, compañeros gráficos, si queréis que hagamos fotografía, que tomemos alguna imagen ahora que tenemos a los cuatro. ¿Os gustaría? Sí. Bueno, que se acerquen. Acercaros también vosotros si queréis. Se van a dar la vuelta también para que podáis fotografiarles. Bueno, pues la verdad que prácticamente hemos terminado ya. Bueno, hemos presentado estas equipaciones que, como decimos, nos hacían muchísima ilusión todas las temporadas compartirlo con vosotros. La novedad de la camiseta negra, ¿vale? Que esperemos que sea un éxito de venta, sobre todo que la disfrutéis. Es una camiseta, como decía Antonio, muy elegante y seguro que os va a gustar. Y nada, agradecer, lo decíamos al principio, a Tres Aguas, una temporada más. La sexta consecutiva, la sexta que va a comenzar la agrupación deportiva Alcorcón en Liga Adelante, en Segunda División. El que nos haya cedido una vez más su espacio y todas las colaboraciones que hacemos con ellos durante toda la temporada. Por supuesto, a Herrea, una vez más, muchísimas gracias por el diseño, por ayudarnos en hacer camisetas cada año mejor, en tratar de superarnos. Por supuesto, a Ignacio Costa, por el entrenamiento de Alcorcón, muchísimas gracias Ignacio por el esfuerzo que hacéis también, por estar con todos nosotros. Y a nuestros patrocinadores, Cotisa, nuestro patrocinador principal, Tres Aguas, que le tenemos en la parte posterior, y por supuesto, Novanca. Muchísimas gracias a todos y recordad, dos cosas, podéis adquirir camisetas y producto de merchandising de Alcorcón y los yaques que dais sin ello y de verdad que lo vais a disfrutar. Y en segundo lugar, cita ineludible, el sábado a las ocho y media en Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Club Deportivo Mallorca. Somos Alcorcón, como dice la camiseta. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 A ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.